La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es una cerveza, una buena banana, una gran casa para beber café, presento yo ahora, esta es una muñequita, es un muñeco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te estamos facturando, Clave? Ay, no, ya, yo quiero que la otra, yo quiero muchísimo. Mira, Chichi, y acá. ¿Para quién es? ¿Para yo? Yo voy a hacer dos veces aquí. ¿Cómo te va a dar para la polonia para ti? Ah, pero ya está. Otra vez. Una grabadera. ¡Elwin! Edwin. Es la doña allá en la cocina. Edwin. Edwin. ¡Ay! La doña tiene como un pique porque no se ríe. Ay, se fue. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Ey, está! ¡Eso fue malo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Míralo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Ready, ya? ¿Ya? Ajá. ¿Te puedes sentar, mi amor? Mirá, los flacos que estoy. ¡Es roya! Pero, yo me paro. ¡Fuy! Ya, yo qué decirte, un poco nervioso. ¡Ya, ya, ya! ¡Córtame! ¡Ja! ¡Córtame, un poco nervioso! ¿Verdad? Un promisadocito. Eh, está lindo, chichita, ¿no es tu papá? Me lloro. 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 Ay, pero yo lo estoy grabando. Es verdad. Estoy enfermo, prima, pero yo me sano pronto. A tu marido, un full, ¿oíste? Full, está full. El carrito está full. La barriguita, que la tiene que bajar. La barriguita, que la tiene demasiado grande, que rebaje. Tú rebaja mucho más, también, para que te pongas como mi novia. Las mujeres me llueven. No, no lo diga yo. O sea, que soy un negro de caché. ¿Por qué estoy nervioso? Yo no hayo qué decirte. Ya corte, ya me enseñe. ¿Ves a grabar tu chichita? No. ¿Estás grabando tu chichita? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es que es el niño, Chichola? ¿Ese niño es lindo y la de rosa? Ay, Dora, bien fea. No, 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 no. No, no, no. Pero, quítate. ¿Ese es greco? ¿Me ha pasado? No. ¿Ese niño es lindo? ¿Ese niño es lindo? ¿Cómo esto se llama, papi? Gregory. ¿Ese se llama Gregory? Díaz. ¿Sí? Gregory, ese señor. Ay, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Es esta, esta. Mira, amigo. Esta es Rosy, la número dos. Mírenla. Mírenla. Calce, que es mi rin. Ay, qué fe. Ay, qué bonita. Mira, espere. Mira, a mi rin. Polego, te muéngalo, ya no lo fue. Ay, chiquita. Mira, Giorgi, mira, Giorgi. Palete otra. Yo voy greca. Quile, chiquito, na me torella. Ya. Vamos a ver. ¿Y quién llama este muchacho por allá? Polego, chico. Los constructos de casa. A mi rin. ¡Era 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 mi rin. Mírenla. ¡Suscríbete! 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 Dile, hola, tía. ¿Puedes saber un poco de la mano aquí? Yo, tía. ¿Cuándo ha empezado, tío? No. Rebaja, rebaja. ¿Es empezado no voy para la playa mañana? Rebaja, rebaja. Y el rebaje que se ponga al día, y el rebaje que se ponga al día, y el rebaje que se ponga al esposo también, que está... ...el paseo de vibra. ¿Qué hizo, Lico? Sí. Dile también, que está lindo el barco. Que no se lleve de yo, sí. Y que está lindo el barco. Fueron cinco años. Cinco años y medio. Ahí está la pequeña... ...el pequeño comedor. Y en el centro se encuentra Leyandra. Leyandra y Anetti, tremenda sobrina, que está más gorda. Mira, la ayuna, la ayuna. Hola, tía, ¿cómo se está? Te mando un saludo. Muah. ¿Te quiere? Mira, tía, tía. ¿No la manda a decir nada, niña? ¿Eh? ¿No la manda a decir nada? Sí. ¿Qué sabe? ¿Qué le parece un bebé? Papi, mira ahí. Ahí está. Venga, ve aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí sí, la cruda, tía. ¿Qué le parece? Cruda, mira aquí, a ti, adiós, a ti, a Yosy. ¡Adiós, a ti! ¡Adiós, a ti! ¡Adiós, tía! 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 ¡Coma! ¡Dile, tía, te quiero! ¡A todo! ¡Dile! ¡Dime, no, ya, ya! ¡Dime, no, ya, ya! ¡Permiso! Yo como, pero voy a la cancha y voy al play. ¡Mentira! ¡Permiso! Yo juego a marquibola y me gané una medalla, un trofeo, para que tú me veas. ¡Mira para acá! Esta, esta es evangélica, esta es evangélica y ve novela. Evangélica, evangélica y ve novela. Ve novela, evangélica, ve novela y le da golpe a Ramón. ¡Por eso que está muy flaco ese hombre! ¡Por ello! ¿Por qué ella lo puso así, de los golpes? ¡La usurpadora! ¡Mira, ve la usurpadora, mi pequeña traviesa! Tenía que ser tú, a Cristina. ¡Ve! Una luz en el camino, ya ven aquí a las dos de la tarde a ver toda la novela. ¡Ay, Leyande, no te exigas nada! ¡Ah! Y, y Rosy baila también, sépalo. ¡Sépalo que son mentiras! ¡Ve! Espérate a mí ahora. ¡Y! ¡Mira yo, si tú ve a Leyande, a los mandos que te dejo! ¡Pasa la noche entera, a los mandos que te dejo! ¡Esa golpe loca! ¡Se acuerda en la cama a ver novela! ¡Ya! ¡Ve! ¡Pasa la noche entera, a los mandos que te dejo! ¡Ve! 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 No puedes negar tampoco, hermana. ¡Ve, venga, venga! ¡Ve, venga! ¡Venga, ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no, es Dionas! ¡No te asustes! ¿De los que vinieron? Esos muchachos saben hablar inglés y ellos no pueden hablar contigo. Ellos van a comer miércoles desde... Venga, Pelú. No, ninguno. Mándeme un saludo. Mándeme un saludo, Pelú. Corra. Ayosi. Ayosi, te mando un saludo. Que goce mucho y gante poco. Espera, no te apures. Ay, pero ponga, por ejemplo. Y... Te queremos mucho aquí. Te recordamos con todo el cariño. Y esperamos que tú vengas pronto aquí a nuestra República, a nuestra casa, para que nos visites a todos, todos te queremos. Gracias. Mira, le dice a Yosi que yo la recuerdo siempre. Y que la recuerdo como el primer día. Que tenga un hijo pronto. Que eso es el deseo mío, es que tenga un hijo. Yosi, quiero que tenga tu bebé, pero ya. ¡Ah! ¡Ah! Y más nada. Que tenga tu bebé. Otro sobrinito para acá. Que venga otro sobrino para que venga a visitarnos nosotros aquí. Sí. Ya le voy a la República con la boca llena. Enfócamela ahí. Sí, yo la estoy enfocando. Ya le voy a... ¡Hala algo! Mañana. Yosi, te quiero mucho. Mi sobrina. Mi sobrina. Mi sobrina para yo conocer. Mi mamá quiero morir sin ver tu hijo. ¿Y si? Mi mamá mejor que yo ve ahí. No, 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 no. Me llevo. Mi hija. Mi hija. Lléveme a Aluja. Para que Aluja. Mi hija. Mi hija. Yo sí. ¿Para dar muchos recuerdos? Siempre fuiste una buena vecina, una buena amiga para mí. Te quiero mucho. Y que Dios te salga feliz. Hola. Y que sea feliz. ¡Ah, sí! Te quiero mucho. La grabando aquí, mandarle un saludo a Josie, a tus primas. Ella es la que la quiero mucho y me alegro de que ella haya promesado. Yo, yo quiero mucho, tú sabes. Estamos aquí por siempre que nos haces contigo. Estaba que ya no te acaso. Yo no te voy a escuchar. No es así. Yo no te voy a trabajar con Rafael. Tú sabes. No vamos a estar mandando por otra vez. Te quiero mucho. Gracias. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Josie, mira tu sabrina también da Jimmy. Josie. Ahí. Mami, la un paquete de la cerveza. Mira el puertito. ¿Eh? Mami, dile que se mueva. 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 ¡Que no veo! ...es siempre que el cine no le quiero decir. ¡Cayante, canto! ¡Cayante, canto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás, Lesslie! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Ley! ¡Lisa! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Legend! ¡Vaquerosa! ¡Vamos atrás! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lisa! ¡Ya dice! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡No me canso! Mariana. Josie, te quiero mucho, Elif. ¡A Dios! ¡Edwin! ¡Edwin, por favor! ¡Edwin, por favor! Mira. Tranquilízate. Tranquilízate. ¡Permiso, Edwin, por favor! ¡Me da la cara! Ah, yo sí, como lo hicieron, vosotras jugamos batebor y no ganamos un torneo. Dios, que te quiero mucho, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Fernando Villalona y Anthony Santos, encima la Machín de María. Baila, baila, baila con él. Baila, que ya sabe bailar bachata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Marta me dice nada. Tomate de pan y fruta. 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 Tomate de pan y fruta.